Mujer, todo para ti Que no daría yo por ser de ti Tu mundo, tu locura, tu razón El sueño de tu piel, el grito de tu voz El nombre que pronuncias cuando haces el amor Que no daría yo por ser de ti Lo más imprescindible, no sé qué Tu grito de placer, tu azúcar, ser tu miel El agua con que calmarás tu ser Puedo vivir soñando con que el día llegará Soñar no cuesta nada Si tú estás en mi almohada Pero que no daría yo por ser de ti Lo más imprescindible, no sé qué Tu grito de placer, tu azúcar, ser tu miel Ser tu Cuando hay amor, eso es así Todo a cambio de nada A cambio de nada Se entrega cuerpo, alma, vida y corazón De una manera pasiva Cuando hay amor, eso es así Todo a cambio de nada Y tú para mí Y sentirte por siempre enamorada Cuando hay amor, eso es así Todo a cambio de nada Que no daría yo Porque fueras por siempre Mi prenda amada Salsa con dulzura Música Mi vención no daría yo Por tenerte conmigo, vida mía Que no daría yo Las arenas del mar, seguro que contaría Que no daría yo Para darte mi cariño, mi pasión Y mi melodía Que no daría yo Amada mía Que no daría Música 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 Música